Bueno, Carolina, vuelvo con tu móvil, Caro, adelante. Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Nos encontramos con Gustavo Parrado. Muchos identifican, obviamente, a nuestro querido Gordo Gustavo, cariñosamente, como uno de los ex-integrantes de los QV4. Hoy, abriéndose nuevo horizonte, porque, bueno, hay que siempre progresar y buscar por allí cositas que uno lo reconforte. Gustavo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas allá en el piso? Muy bien, el gusto de verte. Hola, Gustavo. ¿Cómo andamos, Gustavo? Bien, bien. Contento como gay con dos colas. Ya, como acá en Córdoba, hace cinco meses que no venía, así que... Claro, estaba desaparecido. No, estaba en Tucumán, rearmando mi nuevo proyecto, GPS, Gustavo Parrado Show. ¿Te gusta el nombre? Muy bien, eso. Muy genial. Para que se ubiquen. Está bien, para ubicarse. Para que te ubiquen. El camino que tomamos es hacer músico, humor, lo que ya me vieron haciendo hace muchos años, también que me hizo acreedor de algunos premios con las imitaciones. Bueno, el show está muy completito. Tengo acá a mi compañera Cecilia, que no me da mucha bola. Es un excelente cantante, una gran artista. De Tucumán también. Así que, bueno, presentando acá con muchos proyectos, con la producción que nos está por llevar a diferentes festivales. Festival del Viagra en la Para, festival de la bujía en Villa Bosch. Festival de Yeso allá en la Quebrada de Humahuaca. Está bien. Ya estamos haciendo algunos festivales en el norte. Y, bueno, con muchos proyectos. Los escuchan, chicos, en el piso. Ah, bueno, sí, sí. Sí, y bueno, y la característica del show también es humor y música, ¿no? No sé si es otra cosa, Lagarto. No sé si es otra cosa. Está bien. Bueno, siempre también ahondando en lo musical, aprovechando Francis Moreno, un músico que me acompaña, tremendo director musical. Y, bueno, con la voz de Cecilia, que podemos hacer cosas interesantes como... And your eyes, your eyes. They tell me how much you get. Oh, yes. Muy bueno. You will always be my endless love. ¡Oh, bien! Excelente. No sé lo que dijeron, pero lo cantaron muy lindo. Sí, me llaman un bárbaro. Gustavo, ¿y qué pasó? ¿Por qué la salida de QV4, Gus? Bueno, en realidad necesitaba volver a Tucumán. Tenía... Tengo a mi mamá enferma, lamentablemente. Y, bueno, sentí la necesidad de estar con la familia. Ella necesitaba de mí, yo de ella, así que estoy allá. Y ya que estaba en Tucumán, necesitaba rodearme de gente talentosa, como Francis, como Cecilia, como Daniel Armas, en la percusión también. Y volví un poco a las raíces, ¿no? Gustavo, ¿cómo quedó la relación con los chicos, con excompañeros de QV4? Bien, bien, bien. Hemos estado hablando la semana pasada. Ellos han estado rearmando también el grupo. Realmente, bueno, no tengo mucho contacto, pero sí, la semana pasada nos hemos llamado por cuestiones familiares, por cuestiones amistosas, con el cumpleaños de los hijos, esas cosas. Está bien. ¿Vos seguís trabajando con la misma empresa que tenían antes? Estoy trabajando con JJ Producciones, gente con la que yo también he trabajado, y con, bueno, con todos estos proyectos que estaba contando, ¿no? Siempre es bueno tener acá en Córdoba, si bien más o menos me conocen un poco, pero está bueno tener una dirección con una productora que conozca los medios, que conozca los festivales, a donde estamos apuntando, sobre todo para el verano, ¿no? En el verano se vienen muchos festivales, más allá de lo que quizá podamos hacer algo de teatro, pero estamos apuntando más a los festivales, que ya es un formato que me dio muchos resultados siempre. Está bueno. Bueno, la verdad que es una alegría verte, porque la información que teníamos, bueno, que habías vuelto a Tucumán, pero no teníamos noticias artísticas. Bueno, ahora vemos que está en pleno funcionamiento. Así es, ya hemos vuelto a Tucumán. Bueno, estoy en pareja, tengo una novia nueva, es medio fea, ¿no? Vos sabés que es tan fea que pobrecita cuando pasa otra vez, pasa por una obra en construcción, los negros se han puesto a laburar. Es una chica deportada, pero no deportada, sino que la quiero deportar a otro país, es tan fiera, porque la negra no me da bola. Sí. No, no, no se mezcla el trabajo con él. Bien, bien, bien. Está muy bien. Hay que saludos, Necesino, no sé quién es. ¿Qué pasa? Ah, como el conjunto. ¿Qué conjunto? Juan Direction. No, Juan Direction. Juan Direction. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan... Aprender el nombre. ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Por qué tan poco éxito con las damas? Eso es... Y... Lo que pasa es que es cuestión de dimensiones, parece. ¿Viste lo que dicen... ¿Viste que hay hombres que dicen, no, el tamaño no es importante? Bueno, eso decimos lo que tenemos chicos. Es como lo que dicen... ¿Viste lo que dicen los deportistas que dicen, bueno, lo importante es competir? Sí. Bueno, hay que hacer el segundo. Hay que bancársela. Bueno, pero el buen humor también garpa. El humor garpa. Mirá, yo me he dado cuenta que las mujeres hoy necesitan un hombre que sea protector y que tenga sentido el humor. Sí. Por eso me estoy por convertir en un payaso ninja. Te juro por la ceniza, mi abuelo. Es la combinación de... Bueno, Gustavo, nos alegramos de verte, que sea con éxito y seguramente ya estaremos viendo algo de los shows, ¿no? Bueno, bueno, y también este año Carlos Paz. Y este año, porque me invitaba a Cafecito. Este año estamos bajando el presupuesto. No, no, no. Gustavo. No se dio, no se dio. ¿Venís a Carlos Paz con GPS? Bueno, estamos con la producción, con la idea de hacer algo de Carlos Paz, pero en realidad creo que es más rentable los festivales, es un formato más fácil de armarlo, no requiere tanta producción, tanta dirección. Sí, tanta inversión. Claro, también, también. El festival es un formato que me gusta mucho. Gustavo, para cerrar un poco el tema que trajeron los chicos hace unos días acá también al show, tus ex compañeros de QV4, ellos tenían un duro reclamo que llevaron obviamente al plano judicial, como el grupo, como QV4. ¿Vos estás fuera, digamos, de esa controversia, de ese reclamo de tus ex compañeros? Sí, totalmente. Totalmente no tengo nada que ver con los reclamos de los chicos. Yo hace cinco meses que estoy afuera de QV4 y esto tiene que ver de hace un mes o dos meses. De marzo, dijeron, de marzo, de marzo. Ellos dijeron de marzo. Yo en marzo dejé QV4, me fui, con la producción hablé y me fui sin debar nada, sin que me deban nada, así que estoy tranquilo trabajando y realmente quiero que, los quiero mucho los chicos y quiero que trabajen, creo que el sol sale para todos, ¿no? Bueno, gracias Gustavo, un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, un placer de escucharlo y bueno, acá, viendo acá a la ídola, siempre me encanta que estés. Y la próxima te vamos a visitar al piso y te hacemos algo artístico. Con todo gusto, un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Chao.